En cambio de la salud pública, o el cambio mejor de la salud pública, un modelo preventivo podría haberse dado en el marco de la actual ley de salud, de manera que el gobierno pudo haberse ahorrado el desgaste político que ha tenido en la discusión de la reforma que sigue en pie. Marta Olacha. Mónica, el modelo puede cambiar y las comunidades científicas y académicas están de acuerdo en que es la dirección correcta, pero lo que sí no se puede hacer sin ley es la creación de las gestoras de salud que ahora es el foco de la reforma que se discute en el Congreso. Implementemos ya el modelo. El anuncio del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud en las EPS intervenidas por el gobierno no cambiaría la forma como se viene atendiendo a los usuarios. La implementación iría enfocada hacia el modelo preventivo de salud para reducir costos asociados a enfermedades y llegar a más territorios. Pero en sí no tendría ningún impacto para las personas. Hay algunos lugares donde el gobierno puede acelerar un poco los procesos. El nuevo modelo impactaría al 20% de los afiliados del sistema de salud que pertenecen a la nueva EPS, Famisanar, Ensanar, Sabia Salud y Azmed Salud, actualmente intervenidas por la superintendencia de salud. Para los expertos, estos cambios se ajustan a la ley vigente, por lo que no sería necesaria la reforma a la salud que ha tenido tantos opositores. Si se hubiera puesto eso sobre la mesa desde el inicio del gobierno nacional, posiblemente hoy tendríamos más claridad sobre la estructura y las propuestas concretas de funcionamiento y nos hubiéramos ahorrado el enrarecimiento de la discusión. Muestra que hay muchas cosas donde la reforma a la salud que se está planteando es innecesaria. Sin embargo, también consideran que implementar la reforma a puertas de reanudarse los debates en el Congreso aumenta la incertidumbre de varios actores del sistema. Esta orden a la superintendencia también aumenta, digamos, la falta de claridad, la confusión sobre cómo está entendiendo el gobierno nacional, la forma como va a operar en adelante el sistema de salud. Para los pacientes de enfermedades de alto costo afiliados a la CPS, donde se implementará el nuevo modelo de salud, es importante dar claridad sobre cómo será la ruta de atención. Implementación antes, en qué forma, es que no conocemos el cómo de lo que está pasando y eso es lo que pedimos, que se sienten con los pacientes, que se sienten con nosotros y nos digan cómo van a hacer las cosas. Las ciudades en las que se buscará mejorar la infraestructura hospitalaria para mejorar el acceso a la salud, implementando el nuevo modelo, son Valledupar, Maicao, Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Los debates de la reforma a la salud se retomarían en la tercera semana de marzo en el Congreso. Fuchi, el concejal del Usted no sabe quién soy.